Gekko y Ololete pueden encargarse de Halloween, al menos hasta que consiga que el reproductor de imágenes funcione. Me pregunto quién podría ser. Hola, Catboy. ¿Dulce o truco? ¿Dulce? ¡Respuesta incorrecta! ¡Es un truco! ¡Atrápenlo, ninjalinos! ¡Oh, no! A ver, a ver. Ahora los papales han cambiado, ¿no? No te saldrás con la tuya, ninja nocturno. Ololete y Gekko nunca creerán que tú eres yo. Pero, ¿soy tú, Catboy? ¡Mira! ¡Es fácil! ¡Súper salto, gatuno! ¡Súper orejas, gatunas! ¡Bolas de pelo! ¡Súper ojos de búho! ¡Oh, no! ¡Gekko! ¡Vamos al parque! ¡Parece que hay un problema! ¡Heroes en pijamas! ¡Estamos en camino hacia la noche para salvar el día! ¡Viento de alas de búho! ¡No tan rápido! ¡Súper músculos de Gekko! ¡Buen trabajo, Gekko! Pero mejor llamemos a Catboy. Necesitaremos su ayuda para encargarnos de esos traviesos ninjalinos. ¡Cuarteles generales! ¡Listo habla ninja! ¡Digo, Catboy! ¡Catboy, necesitamos tu ayuda! ¡Los ninjalinos están causando problemas en el parque! ¡Cosas de ninja súper de Catboy! ¡Bien! ¡Entonces mandemos a estos traviesos ninjalinos de vuelta a los cuarteles generales! ¡Antes de que puedan causar más problemas! ¡Súper músculos de Gekko! ¡Ninja nocturno! ¡Lo sabía! ¡Feliz Halloween! ¡Atrapenlos, ninjalinos! ¡Guau! 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 ¡Súper escudo Gekko! ¡Oh no! ¡No otra vez! ¡Bien hecho, héroes en pijamas! ¡Sabía que lo descubrirían! ¡Vamos a sacarte de allí! ¡Necesitamos que el verdadero Catboy vuelva a la acción! ¡Se siente bien ser Catboy otra vez! ¡No sé nada acerca de ti, pero ya tuve suficientes trucos por Halloween! ¡Los héroes en pijamas salten de alegría! ¡Porque en la noche salvamos el día!